Hicimos una práctica con un espumígeno que nos dona YPF, no sé si alguno ha pasado alguna vez en la localidad de Montecristo que hay una planta de YPF. Bueno, ellos por protocolo, un líquido este que es un espumígeno, los cambian cada un año. Entonces, bueno, el que van cambiando no es que esté vencido, nada más que ellos por protocolo lo deben hacer y lo donan a cuarteles de la región. Bueno, dado eso, hoy hicimos una práctica para familiarizarnos con el espumígeno, con las herramientas que se usan, las lanzas para aplicarlo. Esto es un producto que se usa en incendios industriales con hidrocarburos, derrames de combustibles, de alcohol, cualquiera de esos. De hecho, de acuerdo al material que sea combustible del incendio, se aplica en distintas técnicas y distintos productos. No siempre es con agua. En el cuartel nuestro, desde al menos desde que yo estoy, nunca tuvimos una intervención que nos hiciera falta usar esto. Pero bueno, nosotros debemos estar prestos y preparados siempre porque las emergencias surgen cuando menos las pensamos. Entonces, bueno, debido a eso, son las prácticas y como mencioné recién, es para estar familiarizado con el equipamiento y el producto. Porque el producto viene de distintos porcentajes, por ahí voy a andar en cuestiones muy técnicas. Pero digamos, hay que, si se pone más cantidad del producto por litro de agua, no funciona. Si se pone menos, no funciona. Entonces, bueno, tener familiarizado eso para que cuando sea el momento, sepamos cómo usarlo. En la regional, sí hemos tenido, ha habido intervenciones. De hecho, en Malvinas, Argentina, hace poco que se dio por los medios, fue un camión de YPF que justamente se prendió en una estación de servicio. Y bueno, la técnica que se usó fue con espum. Y hoy estuvo bueno, el producto funcionó a la perfección. No solo por ahí, bueno, lo probamos porque más allá de que es algo que ellos lo dejan de usar. Entonces, bueno, tenemos que asegurarnos que funcione, funcione perfecto. Así que... Bueno, hoy es un día destinado a honrar y celebrar a todas aquellas personas que se dedican a hacer de este un mundo mejor. Cabe mencionar que un voluntario es aquella persona que trabaja de forma desinteresada, entregando de sí mismo tiempo, trabajo, esfuerzo, en pos de mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, nosotros en particular, desde el Departamento de Prensa Institucional, hemos tratado de homenajear a nuestros chicos por todo el trabajo que vienen realizando desde hace años. Y particularmente este año, donde el riesgo a nuestro trabajo ha sido un poco incrementado por el tema de la pandemia. Entonces nuestra idea era homenajear a nuestros chicos y que ellos se sintieran bien con su trabajo, con su labor. Así que, bueno, durante estos días hemos estado compartiendo en nuestras redes las fotos favoritas de nuestros chicos, sea en alguna intervención, en algún acto protocolar o algún momento que a ellos les guste. También para que la comunidad los conozca un poco quién es la persona que está detrás de la máscara, dentro de ese traje. Y no solamente a nuestros bomberos, sino también a nuestros aspirantes. Que conozcan a los futuros bomberos, aquellos que van a dirigir el camino de nuestra institución. Y que conozcan sus sueños, sus expectativas, las áreas de emergencia a las cuales pertenecen. ¿Qué te llevó a ser voluntaria en este caso? ¿Cómo nació esta profesión? En realidad, yo ya venía de otra institución, como lo voy a escao, donde me enseñaron diferentes valores. Y acá conocí el valor de la empatía hacia mi prójimo. O sea, valorar mucho a las personas en riesgo o también sentimentalmente, acompañándolo en el momento del accidente y todo eso. Y bueno, es un sentimiento que solamente el que pasa por esos momentos lo siente. O sea, no se puede explicar, pero es gratificante desde el punto de vista del voluntariado. Y bueno, fue hasta el día de hoy que hace 18 años que estoy en la institución. Y sigue siendo una experiencia inolvidable tratar en cada situación y cada momento. Y bueno, animo a la gente que realmente siente la vocación y siente el deseo de sentir esas emociones que se sienten aquí. Y lo invito a participar desde el lugar de bomberos, tanto como visitarnos o hacerse integrante de nuestra institución. Enviar nuestras felicitaciones a todas las instituciones voluntarias de acá, de Villa del Rosario, que el año pasado pudimos ver cuando nos reunimos todos juntos, que somos varios. Y bueno, desearles nuestros mejores deseos y seguir juntos adelante.